hola buenas y movidas tardes a todos la ciudad de méxico el día de hoy 23 de junio un gran temblor en la ciudad de méxico que nos movió a todos un poco pero bueno al parecer todo está bien hubo pocos daños desafortunadamente dos personas fallecieron sin embargo aquí seguimos todavía entonces el día de hoy vamos a ver bueno vamos a continuar con nuestra serie de cómo se ve realmente un proyecto cuando estamos empezando acuérdense el proyecto que estábamos viendo es sobre un caso práctico para todas las universidades privadas en méxico porque era esto porque la institución encargada de llevar a cabo el control de alumnos de emitir certificados títulos que se llama la cep secretaria de educación pública ha cambiado desde hace algunos años la forma en que va a emitir estos títulos y ahora todo va a ser mediante formato electrónico es decir antes era en papel nos da una bonita credencial verde si no mal recuerdo y ahora todo va a ser electrónico nos van a dar un hermoso xml y un hermoso pdf que vamos a poder imprimir y entregar a nuestros posibles empleadores o para presumirlo y montarlo bueno y mostrar a nuestras casas o estudios oficinas que tengamos pero bueno sigamos es el vídeo número 4 de esta serie espero hayan visto los primeros tres si no les recomiendo que los retomen son un poco largos aún no están editados acuérdense la edición la voy a hacer hasta el final para únicamente irnos a los puntos centrales entonces todos estos comentarios extra toda la búsqueda de información todos los errores en los editados se van a quitar yo les recomiendo más que vean estos porque porque es una manera más real de aprender es una manera que cuando somos principiantes no nos enfrentamos a bueno no vemos un vídeo de un maestro o alguien que lo pone en internet que pareciera que ya es un experto porque porque muchos estos vídeos están editados como hacemos eso es muy sencillo por ejemplo les voy a poner un ejemplo han de cuenta que estoy haciendo una función de repente no me acuerdo y entonces gracias a la magia de la edición ya me acordé cómo se crea la función que quería es una función que le mandamos esto y aquello y nos regresa lo otro entonces bueno este vídeo no se trata de eso aquí lo que quiero que vean es qué pasa cuando no sabemos algo qué pasa cuando una función no es lo que estamos esperando qué pasa cuando nos acordamos un tipo de datos cómo buscarlo cómo buscar un acordeón en internet ese es el objetivo real de estos vídeos yo les llamo crudo o raw entonces espero les sigan gustando pero bueno sigamos ok ahora vamos a ver uno de los grandes detalles de cuando estamos haciendo un programa ya sea para nosotros para un cliente y por alguna razón pasan varios días en este caso la última vez que hice bueno nos quedamos era día viernes hoy es día martes no me recuerdo martes entonces han pasado cinco días son sábado domingo lunes martes han pasado cuatro días cuatro días de última vez que yo hice algo en este proyecto entonces las cosas empiezan a olvidar es dónde estaba qué es lo que estaba haciendo pues por fortuna cuando tenemos visual studio entonces pueden apagar completamente su computadora y cuando vuelvan a abrir visual studio les va a volver a abrir exactamente en el lugar en donde estaban trabajando antes de que cerraran no sólo visual studio sino todas computadoras entonces bueno es una gran ayuda cuando estamos haciendo proyectos porque porque si lo estamos trabajando directamente en las carpetas y con editores de texto más sencillos vaya volver a recuperar todo lo que estamos haciendo los archivos abiertos toda la lógica lo que estamos haciendo es un poco más complicada y si aparte de eso tenemos que pensar exactamente en qué estaba trabajando y en qué lugar estaba trabajando eso es complicado mucho más entonces con visual studio van a ver que en cuanto lo cierran lo vuelven a abrir visual studio les recuerda hasta en qué lugar estaba su cursor por ejemplo se hace cuenta que están trabajando aquí en sql cierro visual studio abro visual studio y si ven hasta recuerda lo que yo tenía señalado es decir no sólo el cursor sino lo que yo tenía señalado está señalado sql y al volver a abrirlo sigue señalado sql es una maravilla entonces otra razón para usar visual studio o cualquier editor de código que haga ese tipo de cosas me preguntado por qué visual studio porque microsoft bueno es el que yo conozco es el que a mí me gusta ustedes pueden usar sublime text pueden utilizar bim si están en python es más complicado en python pero si están en linux pueden ocupar que otros recursos hay sublime text atom también pero bueno ahorita visual studio code tiene un gran empuje en el mundo de los programadores y funcionen todas las plataformas entonces no por si tienen windows mac o linux visual studio va a trabajar de manera perfecta ahí pero bueno sin más preámbulos sigamos ok creo que estamos haciendo estoy viendo aquí tenemos tres archivos teníamos el de pruebas que ya lo habíamos probado vamos a abrir la carpeta en la cual estamos trabajando tenemos dos tenemos uno de pruebas y tenemos pruebas que es esto también esto es importante empezar a poner los comentarios a su código porque el día de mañana que pasen vean aquí pasan cuatro días que va a pasar si pasaron seis meses o un año o si le dieran a otra persona su código no tienen ni idea de que es prueba 3 b de prueba b de prueba copia entonces es la importancia de poner comentarios a todo nuestro código ok ya me acuerdo en que estamos estamos haciendo la prueba para comunicarnos a una tabla lo que hacemos es que creamos una tabla de ejemplo que si existía la o no sea el drop o la eliminaba y le agregamos todo desde python nuestras columnas en este caso era first name, last name, age, sex y ingresos ok tenemos por aquí abierto también nuestro nuestra no era entonces estamos aquí corriendo nuestra base de datos a la que nos conectamos que era base de datos 2 y aquí creamos base de datos 2 esquemas tablas y aquí están nuestras tablas y esto ya creaba una tabla ¿qué pasa si queremos crear una tabla de un nombre diferente? vamos a ponerle alumno y ahora vamos a crear la tabla alumno acuérdense SQL no es case sensitive entonces pueden ponerlo en mayúsculas o en minúsculas lo que marca la norma, lo que marca las buenas prácticas que es en mayúsculas pero es más por ejemplo para que vean que no pasa absolutamente nada si lo ponen en minúsculas vamos a correr esto perfecto, dice que ya fue creado vamos a ver si es cierto nos vamos a nuestro postgres admin no aparece nada le damos F5 para que refresque todo F5 ya mmm error error algo no le está gustando esto cerrarlo y volver a abrirlo era una máquina virtual entonces en lugar de apagarla lo que hago es nada más que guarde la información que tiene hasta ese momento y regrese pero al parecer no le gustó su postgres 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 admin 4 ok nuestros servidores postgres 12 fase de datos 2 ok perfecto ven aquí está la tabla que acabamos de crear que en este caso fue alumno sin embargo capaz lo ponemos en mayúsculas alumno corremos corremos le damos F5 si no lo ponemos en mayúsculas si ven no lo ponen mayúsculas porque bueno así es como se maneja que es SQL SQL entonces puede ser SQL no es case sensitive como Python no lo ponemos en mayúsculas no es case sensitive que no lo ponemos en mayúsculas pero no es que es SQL no es que no lo ponemos en mayúsculas por alguna razón quiero abrirlo en internet export precisamente ok, me parece que hay un error de esto, también vamos a ocupar vamos a apilar en eso y eso no le está gustando nada bueno, vamos a hacerlo con eso vamos a seguir ahorita con la clase y después arreglo esa parte de cómo correr Postgres Admin mientras lo estamos corriendo desde un hermosísimo internet export perfecto, en la clase pasada vimos cómo se la hacía para conectarnos desde Python a una base de datos y vimos que hay que importar nuestra librería ¿se acuerdan cómo se aprendía? ¿cómo era una hora de aprenderlo? es Python Cycle Postgres 2 el 2 porque la 1 es muy chafa Postgres bueno, son muy pobres Cycle porque no era bonito IP de Python lo que tenemos que hacer es crear una conexión como se crea era muy sencillo importábamos nuestra bueno, usábamos nuestra librería usábamos el método connect en el connect tenemos que mandarle cuatro valores importantes el host en este caso como es mi propia máquina es localhost el nombre de la base de datos el nombre de la base de datos viene de este nombre y en este caso estoy usando el usuario base de Postgres que es Postgres y el password que creé cuando lo instalé acuérdense cuando lo vayan a pasar a producción no utilicen jamás los ni los usuarios ni las contraseñas default que vienen porque sería potencialmente inseguro y ahí podría meterse por ahí bajar sus bases de datos los demandarían y acabarían en la cárcel como muchos casos que conocemos entonces ya quedó nuestra conexión después tenemos que trabajar con algo que se llaman cursores ¿qué son los cursores? ahorita ya sé que es como un apuntador que la apunta a una tabla y en el lugar en el cual estamos trabajando no quiero entrar a detalle porque realmente no es eso pero bueno es una buena idea de qué es un cursor teniendo cuenta que es como el cursor del mouse es como decir estoy apuntándole a esta tabla después nuestro cursor puede mandar a ejecutar comandos de SQL en este caso tan sencillo como darle cursor.execute y entre paréntesis y entre comillas mandamos el SQL que nosotros queramos mandar alguien puede decir oye es que yo no sé sobre SQL recuerden siempre que tengan una duda sobre cualquier lenguaje nada más pongan en Google SQL shit shit estas son las que yo más les recomiendo aquí viene resumido todo el conocimiento que deben conocer sobre un lenguaje vamos a ver una a ver si esta cumple si se puede bajar en PDF ahí se ven los acordeones o los shit shit se ven nos enseñan cómo hacer selects cómo seleccionar todo de una tabla cómo seleccionar varios campos de una tabla donde hay alguna condición entonces acuérdense al principio no tienen que saberlo de memoria basta con que tengan esto junto a su computadora junto a su teclado o en PDF en su computadora y lo estén usando mucha gente dice ¿y por qué es que no tienen que aprender la memoria? bueno porque cada vez que los vayan utilizando más y más y más se van a ir acordando de ellos y no tienen que hacer otra vez referencia o buscarlos o sacarlos pero al principio no pasa nada acuérdense estamos aprendiendo el objetivo de esto es aprender no impresionar a nadie ni nada estamos aprendiendo y créanme yo he visto como grandes programadores que ya tienen años trabajando desarrollando en un mismo lenguaje de repente dicen ¿qué seguía? y sacan sus acordeones y ven o verifican que efectivamente lo que están por hacer realmente sea la manera correcta entonces no pasa nada entonces bueno por eso existen perfecto entonces sigamos entonces el cursor puede mandar a ejecutar este command 2 o instrucciones de SQL también en Python podemos crear una variable de tipo string y en esa variable tipo string lo que hacemos es que le metemos todo el comando de SQL que en este caso es crear una tabla y después lo ejecutamos es más para imprimir que llegamos hasta aquí y acuérdense esto es pregunta siempre de examen o de bueno de examen de escuela de entrar a un trabajo siempre después de correr un comando en Python tienen que hacer el commit a su conexión bueno esto siempre es cuando ustedes creen modifiquen o eliminen algo el commit no es necesario cuando estén haciendo consultas porque vaya esa es la consulta les voy a traer información pero cuando hagan una modificación ya sea que agreguen una tabla agreguen datos quiten datos agreguen una columna lo que sea es que se ha modificado una tabla tienen que hacer el commit ¿qué pasa? si no hacen el commit no hace absolutamente nada vamos a comentarlo y vamos a hacer esto mismo ahora para la tabla a ver si le da lo mismo no va a crear nada nosotros corremos nos imprime esto porque vaya no es más que un print si de hecho si ven no marcó ningún error llegó hasta aquí pero si nosotros vemos nuestra base de datos nuestras tablas no hay absolutamente nada ahí ¿por qué? porque no le dimos commit así de fácil y sencillo sin el commit nuestro programa no va a hacer nada nos comentamos lo corremos revisamos le damos F5 y ven con nuestro commit como es una modificación lo que hace es realmente lleva a cabo el bueno lleva a cabo lo que le pedimos perfecto en este caso nada vamos a quitarla perfecto entonces ya sabemos cómo conectamos una base de datos en Postgres desde Python ahora que sigue supongamos que no sabemos absolutamente nada sobre cómo manejar archivos de Excel entonces hay que crear un archivo de Excel de prueba aquí ya creé uno y cuál es tan sencillo como tiene un encabezado que es col1 y así vamos hasta col10 y le agregué 20 campos que van del 1 al 20 y he llenado algunos con algunas variables de tipo datos unas variables vamos a crear una variable de tipo string que diga de tipo float vamos a agregarlo entonces tenemos string tenemos números tenemos flotantes tenemos fechas tenemos horas y tenemos booleanos entonces pareciera que es lo necesario que tenemos para poder trabajar con con un ejemplo entonces ya la creamos la guardamos listo acuérdense cuando ustedes están trabajando con un cliente muchas veces el primer paso va a ser bueno el primer paso va a ser entender que es lo que quieren y el segundo paso va a ser limpiar sus datos ¿por qué? porque obviamente lo más que ellos no tengan una base de datos o no tengan un Excel o como jamás han hecho o no tienen un programa porque para eso lo están contratando ustedes es muy probable que tengan sus datos en papel o los tengan en Excel o en Word o apuntados en una servilleta vaya no sabemos dónde lo van a hacer entonces el primer paso va a ser capturar esos datos o limpiarlos muchas veces me preguntan bueno ¿qué pastos tienen en papel? ¿es mi trabajo como programador pasarlos a Excel una base de datos? la respuesta es por supuesto ¿por qué? porque nosotros cobramos por hora entonces si te va a llevar 10 horas pasar sus datos pues vas a cobrar 10 horas y es probable que lo hagas más rápido que ellos de manera más eficiente los datos van a estar como tú necesites pero acuérdense es porque cobramos por hora o deberíamos cobrar por hora entonces no se peleen muchas veces con los clientes he visto casos en los cuales compañeros dicen no son tus datos tú pásamelos como yo te los pido y a veces está bien pero ahí ves que el cliente ni siquiera tiene idea de lo que estamos hablando sobre todo con el cliente como en estos casos varias escuelas que lo llevan en papel si yo les digo oye hazme una base de datos o pasamos en Excel de esta manera me dicen ¿qué? ¿cómo? o me los pasan tal vez por correo electrónico o me van a mandar un WhatsApp o les van a tomar fotos entonces se les va a cobrar por hora y puedo cobrar otras 10 horas por pasar y limpiar sus datos y están dispuestos a pagarlo pues que mejor nos pasamos nos quitamos el sombrero de programadores nos pasamos y nos ponemos el sombrero de capturadores de código que haga de texto y nos ganamos unos pesos o dólares o lo que sea que ustedes estén cobrando entonces no están empleados con esa parte y les apuesto que aparte van a encontrar una manera eficiente de hacerlo entonces les pueden cobrar 10 horas y lo pueden hacer tal vez en una y no es que estén cobrando más sino que aplicaron sus conocimientos para hacer algo que una persona era en 10 horas ustedes lo hicieron en una entonces cobraron una hora y nueve horas por diseñar algo que reduce el tiempo en nueve horas pero bueno ya tenemos nuestro archivo que se llama pruebas perfecto ok ¿qué podemos hacer con este archivo? ¿qué tal si empezamos a leerlo? vamos a ver qué podemos hacer con este archivo ¿se acuerdan que les decía que para poder leer utilizábamos pandas? bueno a ver si ya lo hice vamos a correr a ver qué hace wow amo cuando pase esto es como un regalo de mí mismo para mí mismo en el futuro ¿nunca les ha pasado eso? ¿no? al parecer el yo del viernes ya lo he hecho y me adelantó el trabajo perfecto interesante de hecho ya tenemos listas creadas tenemos los nuevos datos excelente más déjame recordar que hace esto ven esto pasa muchas veces entonces aunque yo mismo hice el código y lo hice el viernes no me acordaba que lo había hecho claro es similar a que alguien más lo hizo y me lo pasaron nada más y dice perfecto ya hice tu función ahora úsala para lo que necesitas en este caso esa persona es pésima y no le puse ningún comentario entonces tengo que volver a leer el código entonces ¿cómo será un código de algo que no hicimos o lo hicimos y no nos acordamos? es muy sencillo empezamos de arriba para abajo entonces estamos usando pandas perfecto mi yo del pasado es muy inteligente y usa pandas para leer datos ok df acuérdense df casi siempre se refiere a data frame ¿qué es un data frame? es donde almacenamos ¿cómo lo puedo decir? donde almacenamos hojas de excel bases de datos ¿cómo reducir data frame? data frame en español marco de datos bueno conozcanlo como data frame lo conozcan como data frame es un data frame ok entonces ya agarra nuestro archivo que en este caso es pruebas la que estamos viendo hace rato de pandas que lo guardamos como pd acuérdense esto lo que hace es que en lugar de estar llamando pandas cada vez únicamente lo vamos a llamar a pd si yo quitar esto de pandas haz pd tendría que decirle pandas cada vez entonces pd es más sencillo entonces leo un excel y lo guardo en data frame perfecto después creamos una lista si no saben si no saben que es una lista cómo trabajar con ella acabo de hacer un video en el cual está en mi canal está en python 101 o python introducción en el cual hablo todo lo que tienen que saber sobre listas cómo trabajarlas cómo funcionar con ellas todas las posibles operaciones que tenemos que bueno que podemos hacer con listas entonces creamos una lista vacía y vamos a hacer un barrido que es para todo el data frame lo vamos a guardar en la variable datos y lo vamos a agregar en la lista vacía entonces tenemos ya datos vaya tenemos aquí algo interesante si no más recuerdo debe ser esto aquí tenemos una lista perfecta después agarramos esos datos los volvemos a leer y los guardamos ya en variables ya creí variables es increíble lo que hice el viernes entonces ya está todo guardado en variables ya conseguiremos trabajar perfectamente una disculpa que el perro que hoy es su cumpleaños está de lata su cumpleaños hoy tiene derecho a hacer rollos cumple cuatro años que creo que en años humanos son veintiocho años ok ya quito su foto voy a quitar su foto ok ya tenemos todo listo y al final lo que hacemos es que de nuevo hacemos un barrido en la nueva lista que creamos y pasamos todo ok esto va a ser una manera en la cual podía bueno les enseñaba como en lugar de crear cada una de las variables porque tal vez podríamos tener n datos podríamos tener un millón de datos una base de datos entonces en lugar de crear n cantidad de variables los podemos meter simplemente en una nueva lista así sencillo y rápido así claro hay forma de optimizar esto tal vez en lugar de decirle en lugar de 0 a 10 porque sé cuántos datos tenemos le puedo dar en la longitud de cierta lista pero bueno pero lo que vamos a hacer ya está bastante bien ok ya tenemos todo esto ya tenemos dividido ok ¿cómo le hacemos para meter esto en una base de datos muy sencilla entonces vamos para acá vamos a hacer este un poco más pequeño ok ya lo copiamos dejanse este más para acá y este más grande y va a ser un poco más grande esto es algo yo creo que es el único detalle que no me encanta de Visual Studio que es que cuando yo quiero hacer el texto más grande no solo más el texto más grande sino que me hace absolutamente todo más grande si ven al hacerlo más grande todo crece de hecho llega un lugar en el cual no se puede ni siquiera trabajar entonces bueno esto es algo que me encantaría que Microsoft resolviera y cuando haga más grande el texto realmente solo sea el texto no las ventanas las ayudas lo de abajo todo creo que es la única queja que tengo sobre Visual Studio hasta el momento pero bueno esperamos que Bill Gates se ponga a leer ver mis videos y un día me haga caso ok ¿cómo arreglamos esto rápido? quitamos esto lo mandamos para arriba ya tenemos un portado en nuestra librería que lo que hace es bueno permite entre otras cosas la conexión a voces de datos para quitar todo eso nos pasa lo más complejo acuérdense siempre pongan sus comentarios de hecho también voy a hacer un video en el cual voy a hablar de cómo se crea la documentación de Python de manera automática con PyDock si no saben qué es PyDock es una de las maneras más sencillas que yo conozco en el mundo de la programación para hacer manuales ¿por qué? porque PyDock lo que hace es que agarra todos sus comentarios que hicieron en funciones en variables y les crea una página de internet con todo eso que ustedes ya crearon pero bueno no quiero spoilear ese video que lo voy a hacer más adelante nada más quiero que sepan que si un día les dicen tienes que poner la documentación y hacer una documentación profesional Python tiene PyDock y funciona de maravilla pero bueno sigamos estoy viendo por qué le cambié el color a esto bueno ahí entonces bueno ya llegamos hasta aquí esta es nuestra función no función es lo que nos lee todos los datos nunca voy a trabajar con nada de esto no lo voy a quitar tampoco porque ahorita no quiero empezar a ver qué es lo que hace después ya lo veré déjenme comentar esto y correrlo a ver si me quita un lado importante ok aquí vamos bien tenemos cada una de las variables en una lista bueno de los valores en una lista y todo ok algo que les puede servir es vean como estamos guardando todo ahorita esto parece un número esto parece un string 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 de hecho estoy pensando que es APP18 no recuerdo tener un APP18 ah no si si tengo un APP18 vamos a ponerles ah claro esa ha pedido paterno ha pedido materno perdón perdón por el APP18 ok vamos bien ven esto es lo que pasa cuando dejamos un proyecto por cuatro días cuando regresamos muchas veces olvidamos lo que estamos haciendo creanme esto pasa hasta cuando nos vamos de vacaciones muchas veces lo que queremos es antes de irnos de vacaciones acabar completamente un código un proyecto porque si no regresando es retomarlo todo y aquí estamos haciendo pruebas imagínense con un proyecto que tenga sin archivos que tenga varios cientos o miles de líneas de código eso va a estar interesante en fin sigamos de todo esto ¿qué necesitamos? podemos empezar vamos a necesitar hacer una conexión ¿sí? entonces conectamos nuestra base de datos ponemos acá arriba después vamos a necesitar un cursor por supuesto vamos a necesitar un cursor en este caso no queremos tirarla sí vamos a tirarla nada más para que como son pruebas cada que la hagamos no nos está generando basura ¿qué pasa? si yo no la tiro cada que corre esto voy a agregar y agregar y agregar y agregar cosas a una tabla de base de datos y en este momento no quiero hacerlo en un futuro obviamente es el objetivo cada que la escuela quiere meter un nuevo cliente bueno un nuevo alumno cada que la escuela quiere meter un nuevo alumno lo que quiere es agregarlo no quiere que se borre toda su tabla y tenga que empezar de tercero otra vez entonces bueno ya tenemos una conexión ya tenemos nuestro cursor el cursor ya tira la base de datos la tabla que hiciste antes después vamos a necesitar nuestro SQL este SQL lo que va a hacer es crear la primera vez las tablas que necesitamos en este caso ¿cuáles necesitamos? si ven tenemos la primera que es un ID vamos a crear un ID o pueden llamarle como ustedes quieran pueden ponerle identificador o clave clave el alumno como ustedes quieran en este caso vamos a ponerle que es un int vamos a ver el estándar que esto es mayúscula y obviamente no tiene que ser null y obviamente esto será nuestra llave primaria pero bueno ahorita yo no sé nada de SQL no sé que es una llave primaria entonces ahorita no nos peleemos con esos términos es un ID que es de tipo entero después tenemos nuestro primer nombre vamos a poner todo en español vamos a poner nombre va a ser un carácter estamos en México he visto padres muy creativos con sus hijos y sus nombres voy a ponerle yo creo que 100 caracteres igual alguien no puede no tener nombre después tendríamos lo que es nuestro apellido paterno apellido paterno igual es de tipo chart y bueno carácter y vamos al otro 100 igual hay en español tenemos apellidos compuestos que pueden ser de la vega de la luz ponce de león todo eso puede ser un solo apellido paterno igual no existe el caso en el cual alguien no tenga un apellido paterno que bueno ahora ya no es apellido paterno con todos los cambios que han habido en las leyes y es primer apellido y segundo apellido para darle entrada a las adopciones y matrimonios entre mismos sexos y en la ciudad de méxico ya las personas pueden elegir qué nombre bueno qué apellido va primero y cuál va después entonces ya no existe el apellido paterno entonces yo creo que le vamos a llamar el apellido 1 y después vamos a tener el apellido 2 copiamos esto por abajo y apellido 2 en este caso el apellido 2 sí puede estar vacío en méxico por ley todos tenemos que tener dos apellidos sin embargo en los extranjeros no entonces si esta escuela tiene en su plantilla un extranjero él puede o él o ella puede que tenga o no tenga un segundo apellido entonces esto no tiene que bueno este podría ser nulo o vacío perfecto ya tenemos nuestro ID nombre primer apellido segundo apellido y nuestro tercer campo era si no mal recuerdo vamos a ponerle edad entonces era bueno cambiar aquí también entonces era un ID tenemos un nombre apellido apellido nos va a arrastrar nos va a dar un apellido 2 apellido 2 vamos a darle edad calificación calificación ah este es importantísimo el teléfono ustedes que dirían el teléfono es de tipo texto o de tipo entero vamos a llenarlo con algunos 55 este 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 y este bueno en Excel no le gusta nada de esto siempre tenemos que dar la comilla 55 63 63 63 vamos a cambiar supongamos que todos sacaron su plan de Telcel o Movistar casi al mismo tiempo entonces casi todos comparten con hermanitos de teléfono quitamos los dos acuérdense ahorita no estamos validando si es cierto o si no es cierto el formato que tienen ni siquiera si no se repiten eso lo pueden hacer ya más adelante pero ahorita no es el objetivo de esto ahorita confiamos en que la escuela tiene los datos perfectamente bien definidos no tiene ningún error porque si no los tienen bien hay ahí otro dinero que cobrar hace poco vi en un blog que me decían bueno ¿cuál es el objetivo que tienes de aprender Python? o cualquier otro de promoción decía bueno dinero por supuesto y la gente decía no es que no lo hagas por el dinero es porque te gusta y lo que les digo es bueno yo viajo porque me gusta estamos fotografías porque me gusta pero lo que es la parte profesional este si lo hago por dinero claro no siempre no siempre cobras eso también es muy importante hay veces que es necesario ayudar a la gente y también yo digo bueno siempre hay que ayudar a la gente pero bueno en este caso es una escuela que lo que quiere es hacer dinero con tus alumnos obviamente la escuela no está haciendo tan poco de gratis y los alumnos también están pagando pues bueno es justo que todo el dinero se reparte entre todos los que le metemos tiempo a este tipo de proyectos entonces teléfono 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 perfecto después tenemos fecha tenemos hora nada más por tener una fecha y una hora y vamos a decir si ya terminaron que terminaron cualquier cosa lo que ustedes quieran la tarea sus estudios su educación los trámites ya pagaron lo que ustedes quieran que hayan terminado importante ok de respecto a la pregunta los teléfonos son string o son enteros yo como lo aprendí es muy sencillo todo aquello que puedas sumar o lo que tengas que sumar dividir restar o dividir otra vez todo aquello que tengas que sumar restar multiplicar o dividir son números todo aquello que no tengas ni que sumar ni dividir ni multiplicar ni restar son strings entonces un teléfono alguna vez ustedes van a sumar su teléfono con el de su pareja o restar bien el teléfono de su mamá con el de su hermano o multiplicar bien el teléfono de su primo con el de su tía yo creo que no entonces los teléfonos son strings ¿por qué? porque ni se suman ni se restan ni se multiplican ni se dividen entonces aunque sean números como tal deben ser restados con la string ¿serio? ok salvo el texto si bien estoy poniendo un encabezado con todos los títulos ahorita vamos a ver por qué podría ser es interesante para nuestro Python ok entonces vamos a acabar que creamos pusimos edad edad es tipo entero y obviamente tampoco puede ser null no 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 es posible que ahí no tenga un edad después tenemos la calificación 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 es posible que alguien no tenga una calificación todavía esto depende de lo que estén haciendo ah bueno pero no sería int pregunta ¿cuál es el tipo de dato en SQL que maneja flotantes? no me acuerdo vamos a preguntarle a Excel Excel a Google bueno a Google SQL float vamos a ver cómo se puede crear uno más que me gustó SQL data pipes ok SQL data types esta página es buenísima siempre tengan alguna duda si ven aquí están todos los lenguajes de programación SQL incluido Python por supuesto entonces data types en SQL tenemos de tipo char o car como pueden decir ustedes cuando queremos que sean variables es decir si no sabemos cuánto va a durar cuánto cuál es el tamaño de algo podemos dejar variable binarios bar binarios numéricos tenemos de tipo bit tenemos tiny int que van desde menos 128 hasta 127 esto podría servir paralelas pero bueno no se preocupen tenemos los booleanos small int 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 float entonces tenemos un hermosísimo float entonces calificaciones de tipo float lo que hacemos cuando son principiantes no tienen que saberlos de memoria para eso existen todas estas páginas herramientas o inclusive este video para ver bueno cómo se llaman cómo lo tengo que llamar entonces es un float ok tenemos float aquí te decías T recuérdense de hacer un string en este caso sería un teléfono es un tipo carácter en México manejamos 10, si es extranjero puede tener hasta 13, vamos a darle unos 15 nunca se olviden de las comas al final ¿por qué? porque ese puede ser que pone comas tenemos fecha fecha, tenemos hora y tenemos un otro tres tipos de datos raros, ¿cómo le podemos poner para una fecha? no me acuerdo todavía, entonces vamos a buscar algo que sea de tipo fecha y se llama date y le vamos a poner un formato de este tipo timestamp date estas son las funciones que más me gustan siempre, cada que sale una máquina lo primero que hago es poner un timestamp creo que es un timestamp es tú configuras cierto código has keys hotkeys y aquí no funciona porque tengo una máquina virtual y mi máquina virtual no funciona bueno, fuera de mi máquina virtual lo que tengo es si no hemos utilizado un notepad van de cuenta que están tomando notas una minuta o una junta o están subiendo algo internet y anotando la fecha y hora exacta si ustedes aquí le ponen un F5 lo que hace es que hace un timestamp es decir, le pone la hora y la fecha en la cual ustedes le dieron F5 y es de las maneras más útiles y sencillas de llevar minutas o de llevar cierto control registros de todo aquello que requiera un control respecto al tiempo ¿cómo lo hago yo? yo utilizo algo que se llama Fastkeys comercial espero que los de Fastkeys lo vean aunque se me regaló nuestra licencia yo utilizo esto es buenísimo se llama Fastkeys Automation aquí está la página fastkeysautomation.com no es gratis yo pagué por una y la verdad es lo que yo más uso todos los días en cuestión de programación ¿por qué? porque pueden ustedes vaya, hacer las cosas de manera más sencilla con comandos por ejemplo yo tengo configurado que con control F5 me ponga una estampa de tiempo déjenme lo hago fuera de la máquina virtual para que vean exactamente qué es lo que pone yo por ejemplo en la máquina le doy control F5 y lo que me pone es esto parece sencillo pero yo uso mucho fecha sobre todo cuando estoy hablando con clientes acuérdense cobramos por tiempo entonces es una manera en la cual le estamos diciendo mira, empecé a trabajar a tal hora a tal hora dice esto dice esto dice esto y al final el reporte puedes mandar todo esto y no tienes que escribir control F5 y te lo está cuando estás en timestamp en ese instante entonces a alguien que le interese utilizar esto los pueden ver los pueden usar bueno, aquí están las opciones también está en torrent sin embargo no lo bajen porque es ilegal es malo pero también está en torrent pero es malo acuérdense no lo bajen de ahí yo el que pagué fue este y la verdad es que es una maravilla el profesional yo no le veo ningún caso sabemos que trabajes en equipos pero una persona este es excelente ok después del comercialote no pagado para FastEase sabemos que esto es de tipo date y ok tenemos un tipo date tipo time tenemos un date y un time vamos a marcarlo a ver si no me marca ningún error si no me debería y después tenemos el time que también vimos ahorita y terminaron es de tipo booleano creo que era bool lo acabo de ver bool, 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 bool love ok 0 es considerado como falso y cualquier otra cosa es verdadero si ven sigue exactamente lo mismo que sigue Python en Python igual el 0 es falso todo lo demás es verdadero vamos a poner que es de tipo bool ok ya vimos algo interesante ya vimos que para nosotros manejar estos booleanos en SQL tiene que ser 0 es decir todo lo que sea false vamos a tener que igualarlo a 0 en algún otro momento sin embargo ahorita vamos a dejarlo así y estudiamos si necesitan ok con esto vamos a crear nuestra tabla y con todos estos campos y vamos a crear nuestra tabla para realizar que todo esté hasta ahí esto ya lo necesitamos vamos a necesitar todo esto lo descomentamos y lo subimos tiene que llegar hasta acá vamos a cambiar el español tabla creada con éxito con éxito con éxito con éxito importantísimo nuestro commit y cerramos la base de datos ¿por qué? porque siempre que abrimos algo tenemos que cerrarlo ok vamos a correr esto cruzan los dos como tienen un error oh nos marcó un error no le gustó el timing no no le gustó está haciendo eso mal a ver no va con esto ok ya pasó al parecer sean los paréntesis ok hasta aquí vamos bien llevaste aquí después vamos a quitar todo esto clear ok coplamos de nuevo y al parecer eso es en todo ok ¿cómo revisamos esto? vamos a nuestra base de datos le damos aquí alumno le damos F5 no lo encuentra ¿por qué? porque la borramos la debemos de quitar aunque sea el mismo nombre bueno es MySQL el postgres se da cuenta que antes existía ya no existe y aunque ahora se llama exactamente igual ya son diferentes objetos columnas si ven aquí tenemos todo lo que creamos que no es nuestro ID apellido o no nombre apellido edad calificación etc perfecto ok ahora ¿qué hacemos? ¿cómo lo vamos a hacer para mandar estos datos a nuestra base de datos? si ven aquí tenemos un fork lo que hace es recorre cada uno de estos datos se lo está metiendo en una variable o una lista que creamos y destruimos cada vez que corre esto entonces va a ser hasta aquí aquí es cuando ya tenemos todo creado en nuestra base de datos perdón nuestra lista ¿qué podemos hacer? estamos creando uno n range datos prueba y estamos agregando datos prueba de n por ahí un dato prueba hacemos datos prueba debe estar aquí ok esta es toda la lista que tenemos pero lo que quiero es cada uno de los elementos entonces es este dato que necesitamos vamos a estar seguros vamos a imprimir esto print dat dato n ok nada es para estar seguros que este es el dato que realmente necesitamos ah espera que me puse un problema listo ok corremos esto sí ok está agarrando cada uno de los datos es lo que necesitamos ok todavía no sea necesario mandarlo a la a una lista vamos a quitarlo de momento y no queremos imprimirlo ok entonces aquí tenemos todos los datos tenemos el dato exacto que queremos mandar a nuestra base de datos ok entonces ¿qué hacemos? estoy pensando para hacer la lógica más sencilla para hacer esto ok para fines prácticos vamos a dejar esto mejor vamos a agarrar toda la lista estoy pensando que esto nos podría hacer más útil cada uno por dato en datos esto podría ser más útil ok olvídense todo lo que les he dicho vamos para atrás eso lo vamos a ocupar ahorita y mejor vamos a ocupar la de arriba eso me gusta más ok vamos a poner el trato abajo vamos a ver aquí está bien ok es lo que les digo de Visual Studio que luego no hay mucho trabajo para no hay mucho espacio para trabajar ok tenemos nuestra conexión ya quedamos nuestra tabla hasta aquí esto solo tiene que correr una vez y empezamos con nuestro for ok entonces vamos a poner una y a partir de aquí vamos a insertar los datos en la tabla ok ya tenemos todos nuestros datos guardados entonces vamos a cambiar los nombres más para no confundirnos ¿qué datos tenemos? pues tenemos los datos sería tenemos el id vamos a poner los mismos nombres para no confundirnos tenemos un nombre tenemos un apellido 1 tenemos un apellido 2 tenemos la edad calificación entonces tienen la gran maravilla que si de repente esto lo están viendo muy lento pueden saltarse hasta donde ya tengo hecho todo esto tengo que trabajar con los datos y bueno no se preocupen si están viendo la bueno si están viendo la versión editada esto no se va a ver para nada ok ya tengo en variables no estoy siguiendo la lógica de python pero no la lógica sino el estándar lo voy a poner voy a dejar así ahorita acuérdense en python lo que recomiendan es siempre ponerlo en minúsculas las variables no se lo ven asco id nombre apellido 1 apellido 2 eeeh pitchfab quieres para extension ahorita lo edad calificación teléfono fecha hora terminado ahí le damos terminado terminado xml somos principiantes estamos viendo apenas que carambas es lo que estamos haciendo hay un poco de decir bueno esto es un for somos principiantes es lo que peleamos con esto todavía ok ya tenemos los datos en variables independientes en este caso esto no es porque es más sencillo ok como lo hacemos para meter esto en nuestros eeeh en nuestro sql es muy sencillo creamos la sql acuérdense esto no es más que un es una cadena de caracteres es lo único que dice esto entonces vamos a crear o vamos a agregar ¿cómo le hacemos para agregar datos en sql? acuérdense si no sabemos es muy sencillo vamos a sql y es con insert ay ah lo perdí insert ok la sintaxis si ves es insertar en la tabla le decimos las columnas y le mandamos los valores así de sencillo es como se insertan en sql vamos a aplicar esto vamos a copiarlo aquí para tenerlo y no se nos olvide ok todo empieza con insert into ¿en dónde vamos a agregar esto? vamos a agregarlo en todo esto es texto y hasta aquí es texto ok insert into ¿cómo se llama nuestra tabla? nuestra tabla se llama alumno entonces vamos a agregar en nuestra tabla que en este caso se llama alumno ¿qué vamos a agregar? hay que agregarlo en las columnas ok ¿cómo se llaman nuestras columnas? nuestras columnas se llaman todo esto copiamos una es id separado bueno coma la otra es nombre apellido 2 tenemos edad tenemos calificación tenemos teléfono voy a poner todo en la misma columna más para tenerlo aquí en esta parte tenemos fecha tenemos hora y terminar ok entonces ya pusimos todo esto dentro de bueno señalamos en qué columnas queremos agregarlo después ¿qué sigue? ahora lo que queremos es esto dice que tenemos que poner los valores values nuestros valores igual para dentro de paréntesis y aquí si vamos a hacerlo para abajo ok ¿qué valores tenemos? ¿qué valor va en el id? obviamente va nuestra variable id después va nuestra variable nombre que si ven son exactamente los mismos que pusimos aquí ok no quiero pasar todo de mis cosas mayúsculas vamos a copiar esto vamos a abrir words bueno vamos a ver si hay una manera de hacer esto en visual studio ok visual o visual studio eh mayúsculas a minúsculas ok ajajaja comando paleta transform mhm 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 tem que lamento lento mhm 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 Control-Shift-U Bueno, después busco una moneda más sencilla Copiamos esto a Word Colocamos en Word Muy sencillo, seleccionamos todo Y le ponemos Control-Shift y F3 Ahí está, pero no es Control-Shift-F3 Es únicamente Shift y F3 Este es lo más útil muchas veces en Word Que es Shift y F3 Si ven, cambiamos entre diferentes tipos de ¿No es orientación? ¿Cómo se llama? Bueno, entre mayúsculas y minúsculas El primero es todo en mayúsculas Todo en minúsculas Y la otra es la primera en mayúsculas Entonces en este caso queremos poner todo en minúsculas Para seguir los estándares de Python Ok, los valores están en ID Como nombre ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos agarrando los valores que tienen Estas variables Ok Llegamos a Terminaron Y hasta aquí terminamos esto Ok Y cerramos Bueno, acá arriba No sé, lo más elegante Pero Bueno Si ves que no Código tan sucio y tan mal arreglado Que hasta dices Acabando de trabajar con este código Como ir a bañar Ok, vamos a correr esto Para ver qué rollo nos manda ¿Han pensado qué rollo nos van a mandar aquí? Bueno, ahorita vemos exactamente Qué rollo nos manda Bueno No hemos acabado, perdón Esto ya no lo necesitamos En el ejemplo nada más Vamos Faltó el punto y coma Siempre tiene que ir al final de un SQL Listo Después Vamos a ejecutar Nuestro cursor Lo que vamos a ejecutar aquí Cada vez que entre al ciclo Esto lo podemos subir también Para decir que aquí Se creó Muestra Listo Ok Y bueno, ya que terminen de hacer todo esto Vamos a hacer el commit Y vamos a cerrarlo Ok Vamos a ver los errores Que nos vamos a mandar ahora Vamos a modificar la salida Y listo Ok Empezamos con errores Acuérdense Los errores son parte de la vida del programador No se espanten No vayan a poner luego Luego Es algo que veo mucho Que me dicen Oigan, me salió un error ¿Qué significa? Lo veo muchísimo en En grupos de Facebook Entonces Siempre que se haga un error Por lo menos Váyanse a Google Y busquen Qué caramba Es ese error Entonces vamos a empezar a leerlo Llegamos a tabla En tabla Creada con éxito Es decir Llegamos aquí sin ningún problema No marco ningún error El error empieza aquí Vamos a ver si entran en algún momento Vamos a ponerle Vamos a dejarlo Si a ver ¿Qué está haciendo? Ok Se ve bien Ok Insert into Alumno Relación Alumno No existe ¿Cómo no va a existir En nuestra tabla? Insert into alumno Ok Veamos A ver Listo Tocaron a la puerta Ok Veamos Está diciendo que la Tabla alumno no existe Vamos a ver Que dice que la tabla alumno no existe Sí Yo la había creado aquí Ok Es que vamos Tablas Ya estoy viendo Que nos marque que la tabla alumno no existe Vamos a trabajar con ese error ¿Cuál puede ser el error? Estoy creando esto Crear tabla Ya creamos la tabla Se llama alumno Y le decimos Insert into alumno Ok Vamos a tratar de hacer esto directamente en SQL Desde aquí Entonces vamos a decirle Que corro en SQL Pero esto no es lo que yo quiero Vamos a copiarlo para ver Lo que está haciendo acá ¿Dónde está? Aquí está Vamos a copiarlo todo Y vemos en qué está fallando Es una manera en la cual podemos Nosotros evaluar O ver Qué es lo que estamos haciendo Simplemente se van a la tabla Le dan este botón Que dice Es el query tool Es la herramienta para hacer queries Esto es un query al final de cuentas Y desde aquí podemos ejecutarlo Entonces vamos a ver aquí Qué es lo que nos dice Si lo corremos tal como tal Ahorita nos va a marcar errores Porque no tenemos las variables aquí creadas Pero Ok Aquí se queja de algo diferente Muy interesante ¿Qué es lo que está haciendo acá entonces? Crea un SQL Lo ejecuta Y acá no se queja de eso Vamos a cambiar esto No se puede estar seguro Es que no se me va a agarrar Y esto también Se va a correr A ver qué es lo que nos marca ahora Ok, nos sigue marcando que Dejemos borrar todo Clear Corremos Ok Y regresamos a lo mismo Alumno no existe No, porque alumno no existe Linea 49 Esto pasa cuando mando a llamar este No tenemos nada más SQL Aquí está Problamos a llamar No tiene nada que ver Lo creamos Alumno, alumno Insert in to alumnos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Relación al alumno Nuevamente aquí cambiamos otros nombres Eso es ID Y vamos a darle Valores La edad estaba en entero La calificación está en flotante Ok, teléfono Igual estaba en caracteres La fecha se podría estar fijando Tal vez Ahora investigamos Vamos a darle de entrada 2020-06 Y 23 Ya el temblor Ok La hora No recuerdo cómo se dice La hora No sé si esto debe así Vamos a ver algo Que podría aparecer No, vamos a decirle Que son las 15.44 Ok Y terminaron Terminaron Es una booleana Entonces vamos a decirle Que es 1 Ok A ver si nosotros Corramos esto Ok Nos está marcando un error Ya se ve todavía más lejos Error Cerca del Doble cero ¿Cómo se declara Una hora En SQL Y vamos aquí Buscamos en SQL Time Funcion time Vamos a ver si me dice algo Ok, select time Vamos a copiar esta Ok Vamos a ver si Se nos va a saltar Con las comillas Y lo ejecutamos Y lo ejecutamos Ok Column ID En relación no existe Es porque no hemos creado nuestra tabla Claro Pero vamos a ver cómo existe Si no la hemos creado todavía Ok Corremos de nuevo Para que nos crea ahora sí El ID Con unión bajo Ok Dice que ya fue creado con éxito Nos vamos para acá Refrescamos Llegó el señor del Gauss Estamos trabajando en la tabla Vamos a ver datos 2 En la tabla alumnos No sé por qué No me está refrescando Como yo quisiera Yo no me está refrescando nada Creo todo bien Pero ya no le está cambiando El nombre Es como si no la tirara Drop table Ok Le voy a decir aquí Que haga el comito Ya Podrá ser el error Ok Ya nos creó esto Ahora sí Y sigue diciendo Que la tabla no existe Que la tabla está gustando Nombre Ok No se queda ahí Y vamos Únicamente llega alumno Alumno no existe Ok Les vamos a buscar SQL Y vamos a ejecutar eso otra vez Ok La relación alumno no existe Vamos a ejecutar esto Alumno 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 ¿Por qué puede recitarse esto? Vamos a ejecutar el SQL Vamos a ejecutar el SQL Establemente Ok Ah No están haciendo Mención a nosotros Somos newbies en esto Ok Ok No somos los únicos Vean lo que les digo Siempre que encuentren un error Antes de tirarse a Buscar ayuda en foros En Stack Overflow Siempre es Inténtenlo ustedes Siempre inténtenlo ustedes Ok 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 Supporting Uniprontive Indictive Files Uniprontive 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 Scanner vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Que no está diciendo que no lo hicimos en la manera de cubrir el setup, IdentifyTableName, Amazon. ¿A qué podría hacer esto? Vamos a hacer una pequeña pausa para salir a caminar un rato y ahora regresamos con error. Listo, sigamos. Como les digo, siempre que se atreven en algo, en lugar de darse topes contra el monitor, lo que tenemos que hacer es relajarnos un poco, caminar y sigamos. Entonces... Un segundo. El parecer hoy no es el mejor día para grabar un video. Temblores, lluvias, relámpagos, perro, entregas, pero bueno. Ok. Tenemos el error de esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Dice que no existe la tabla. Ok. Esto no es de la tabla. Creamos la conexión. La conexión está bien. Creamos el cursor. Lo hemos usado antes. Le decimos que tiene la tabla alumno, si es que ya existe. Y después decimos que cree la tabla alumno, con id, nombre, pero tiene cómodos. El error es que dice que la tabla no ha sido creada. Es raro esto, lo vuelvo a oír. Está fallado eso antes. Ok. Vean, hasta cambié el nombre de esto. No sé qué está haciendo esto. Así, a ver si siempre... Ok. Tiramos la tabla. Creamos la tabla. Le decimos que el cursor ejecute el SQL. Hacemos el commit. Entendemos que ya fue creada con éxito, hasta que llega bien. Y después creamos los datos. Cambió el color. Igual no estaba jalando algo bien Visual Studio, porque yo lo reinicié y no reinicié. Sí. Era Visual Studio. Ven, hay veces que ni siquiera son ustedes. Es el programa que están utilizando, que cuando les pido un reinicio, reinicíenlo. Pero bueno, ya creamos la tabla. Ahora está creando otra cosa. There is a column name id. Por supuesto. Ven lo que estoy haciendo. Esto es un texto, nada más. Si ven, para el SQL estoy tratando de mandar de nuevo algo que no es un valor. ¿Por qué? Porque el valor es id que debe ser igual a esto. Sin embargo, esto está dentro de las tres dobles comillas. Entonces, esto no es la variable. Esto para cualquier cosa es simplemente un nombre, digamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que agregar el campo id. Sí. ¿Cómo hacemos eso? Mmm. Va a estar interesante esto. ¿Cómo lo podemos hacer para agregar de manera más sencilla? Así le ponemos. Valores. Es igual a... Esto va a ser un texto. ¿Sería un texto? No, no creo que sea un texto. Entonces, valores sería igual a... Vamos a crear un texto. Vamos a crear un texto. Vamos a forzar aquí el texto con paréntesis y vamos a cerrar con paréntesis. después de los paréntesis tenemos que mandar lo que esté contenido en id después tenemos que mandar una hermosísima coma si ven el SQL lo que vamos a correr es puro texto, es decir, lo que aquí le mandamos para que ejecute es un texto entonces tenemos que crear toda la cadena de texto que incluya todas estas variables podría parecer mucho trabajo engorroso esto es algo que debe de una manera más sencilla pero acuérdense, somos principiantes y vamos a irnos por las piedritas entonces estoy mandando id y después de id quiero mandar el siguiente que es nombre y esto lo podemos copiar vamos a copiar nuestras comas ok después de esto tenemos que mandar comas y tenemos que mandar la siguiente variable que es apellido 1 después mandamos la siguiente que vendría siendo apellido 2 mandamos las siguientes en este caso sería edad mandamos las siguientes después de edad viene lo que es calificación calificación lo voy a cortar lo voy a cortar y nos vamos hasta acá después de calificación lo que quiero mandar es un teléfono el teléfono lo que queremos agregar es la fecha después de la fecha nuestra coma y vamos a imprimir la hora y después de la hora vamos a imprimir terminaron terminaron y ahora si ya cerramos nuestro paréntesis y es esto ok nada más para estar seguros vamos a imprimir print horas ok va a ser que todo esté bien lo cobramos aquí y obviamente no va a llegar hasta acá abajo al parecer ok algo se quejó aquí valores concatenate strings ah mmm siempre concatenar strings mmm esto es más complicado que yo creía ah que hacemos puedo hacer un casting que todo sea strings pero no creo que sea la manera adecuada y string vamos a ver vamos a ver qué hacer ok o vamos a ver vamos a ver Estoy segurísimo que haya una función más hacía para hacer esto, pero ahorita nada más quiero terminar el video haciendo que mandemos a guardar datos desde Python, str, ok, está dando un puro texto, se deberá fallar, ok, bad of parent type or con layer plus, 1053, correcto, esto es el mismo, ok, ok, ya pasamos ahí, está acá creada con éxito, y ya tenemos algo que son los valores, que es todo este chorizote, ok, entonces ahora sí podemos mandarlo, entonces vamos a decirle que es SQL, todo eso está bien, y nada más que ahora vamos a decirle que esto es más, 1, 2, 3, más valores, y cerramos nuestro, acá se deberá que verse, ok, parece bien, ok, así que no hay canto errores, syntaxis, error, add or near 2.2 entre 2.2 apuntó ahora mismo ok, está la de valores, vamos a ver lo que pasa aquí arriba el virus Ah, estamos mandando aquí dos puntos Perdón, estamos mandando esto Entonces esto tiene que estar entre comillas De hecho todo tiene que estar entre comillas Ok, el ID es un número, no tiene que estar entre comillas Esto tiene que efectivamente estar entre comillas sencillas Y cerramos comillas sencillas, la PID es un comillas sencillas Es lo bello de Python que te permite manejar la doble comilla y comillas sencillas La edad es un número, es un número entre comillas Calificación es un número entre comillas Teléfono es un string, es decir, entre comillas La flecha vimos que no se necesitaba, pero la hora sí está entre comillas Y terminaron Es un booleano, hay que ver qué problema Pero hasta el momento no lo ha marcado Ok, es un booleano que viene un punto y coma Ok, veamos Ajá, ajá, no sé You need to rewrite or cast the expression Vean, cast, cast Fecha is of type date But expression is of type integer Ah No quiero saltarme esto, ahorita no quiero pelearme con esto Vamos a decir que la fecha es un entero Perfecto, ya lo hemos pasado Ok, ahora vamos a nuestro Manejador de base de datos Yo no voy a hacerlo desde aquí Lo voy a enseñar como una vez que ya lo crearon Decimos todo esto Decimos el commit Y desde aquí podemos hacer un nuevo Cursor execute Cursor.execute Ok, ¿Cuál es el comando El SQL O el query Para mandar a llamar todo De una tabla? Es muy fácil Es select Todo From Nuestra tabla es Alumno Alumno Acuérdense Aquí es una búsqueda Aquí necesitamos el commit Y después de esto Y nos marca otro error Execute Execute No estoy poniendo todo No estoy poniendo todo Los valores ya no necesitamos Ok Vamos a hacerlo directamente Antes de hacer datos Y ya se terminó el video de hoy Porque ya casi llegamos a una hora y media Nadie llega hasta acá Porque Ya son muy largos los videos Ok Manejador De datos Le damos a F5 Y aquí podemos Podemos saber si tenemos algo Tenemos alumno Tenemos todas nuestras tablas Que da columnas Y nos vamos a nuestro Query tool Aquí le decimos Select Todo From Como pueden ver Así de sencillo Así que no es sencillo Pero bueno Así de fácil Es como agregamos Datos A Una base de datos En Postgres Desde Python Alguien está viendo esto En el modo crudo Muchas gracias Por su paciencia Y acuérdense El objetivo de esto Es que la gente Que estamos empezando Veamos Qué es lo que realmente pasa Cuando no sabemos algo Cómo lo buscamos Cómo investigamos Un poco más La desesperación La desesperación Que de repente sentimos Eso es lo que yo digo Que falta mucho En muchos videos La desesperación Del programador De que de repente Estás con una cosa Minutos Horas Te interrumpen Vienes Llamas Y viene el perro Tienes que sacarlo Regresas Y es igual Y de repente Te das cuenta Que era una tontería Como en este caso Que era Nos faltaba reiniciar El Visual Studio Pero bueno Así dejamos este video Regresando En el siguiente video No sé si va a ser hoy Porque hay muchísimo ruido Aquí con la construcción Que se afronta De mi casa Y si empieza a llover El perro se va a poner Otra vez loco Pero si no Los veo mañana Otro día Para seguir con esta clase Perfecto Hasta aquí partamos Adiós